Buenas, buenas chicos, estamos aquí en otro episodio de el Pokémon de la semana. Esta semana le toca el turno a un Pokémon que realmente era muy feo al principio, pero después con su última evolución terminó mejorando. Estamos hablando exactamente de Primarina, un grandioso Pokémon que, bueno, pues, cuando vi el Poplion, el Poplion no creí que fuera a terminar una evolución tan chévere. Como en la última evolución, pero, bueno, es muy buen Pokémon y realmente la combinación de tipos con la que salió ha dado bastante que habla y ha gustado muchísimo, así que vamos con este Pokémon de la semana a analizar sus estrategias y cuáles movimientos son buenos. Vamos a comenzar con este set de movimientos que lleva Hidropomp, Moonglass, Psychic, Psíquico y con Hidden Power o Fuego para dos tipos de hierba. Si lo tenemos, es Kandar o Energy Ball. Y están los Choice Specs, que nos permiten usar solo un movimiento, pero nos aumentan el ataque especial, la habilidad torrente, la repartición de vez, vamos, con 172 en vida, 252 en ataque especial y 84 en velocidad. Por último, de naturaleza modesta o modest. Este es un set más que nada para batallas sencillas, ¿no? Para dobles o para triples. Vamos a ver ya otra combinación de movimientos mucho más distintas. Como digo, este es un set mucho más personal, se podría decirlo así, más de prueba. Bueno, seguimos con el set de movimientos que esté ya más orientado al VGC o a los combates triples que llevamos. Hyper Voice, Sparkling Area o Skaldar. De segundo tenemos Moonblast o Dazzling Gleam. De tercero tenemos Energy Ball y por último Ice Beam o Protect. De ítem tenemos los Choice Specs o el Primarium Z. Obviamente el Primarium Z es por si llevamos Protect, ¿no? No podemos usar un Choice Specs con Protect. La habilidad torrente y cuando salga el Liquid Voice, sí vamos a llevar el Hyper Voice. Para este, la repartición de vez son 152 en vida, 4 en defensa y 250 en ataque especial con su naturaleza modesta. Esos 4 de defensa van como pues para ponérselos en algún estado y para evitar algún daño que nos pueda matar tan de un solo golpe al menos que hemos con una vida, pues ya que gracias a la defensa especial que tiene podría aguantar un poquito más por ese lado. Entonces es más que nada como para el aspecto del ataque. Bueno, seguimos con los movimientos opcionales y sus Pokémon con Sinergia. Comencemos con otros ítems de aumento de daño como el Life Orb o el Xperbel que pueden ayudar a aumentar el daño y también nos podremos usar o usar Protect. Eso es, pues, me parece muy buena opción, aunque también yo preferiría más bien el Primarium 7, pero el Xperbel también ayuda mucho gracias a la versatilidad que tiene. Psíquico y Bolas Sombra son otros dos movimientos en el H&M de Primarina que ofrecen muy buena cobertura. Reflect y Light Screen que pueden ser usados como un soporte defensivo para lograr un equipo más tanquecito. Realmente nos ayudaría a aguantar también algunos golpes que podamos ver con los que nos puede ir muy mal. El Lighting Rocker le redirige los ataques eléctricos que van hacia Primarina, entonces con el Marobak de Alola haría un gran trabajo y también que hace un daño considerable a los Pokémon de tipo planta que son como la amenaza más directa que tiene ahorita Primarina. Primarina, seguimos con los Pokémon inmunes a los ataques de agua. Como Gastrodon, con el Storm Rain, que es perfecto a la de Primarina, con el Spark Linario, aunque hay que tener cuidado también de los Gastrodon en el equipo enemigo. Bueno, como muchos atacantes, Primarina tiene una velocidad base estándar, lo que la hace lenta, pero muy rápida para los equipos de Trick Room, entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto porque si nos enfrentamos a un equipo de Trick Room, Primarina va a ser mucho más rápida y al final, de todas maneras, terminaría atacando de último y la podría matar más. Muy, muy, muy fastidioso. Seguimos con los pros y los contras. Es tipo Aguada, que es una combinación de tipos muy, muy, muy buena, que tanto para la parte ofensiva como para la parte defensiva. Su 126 de ataque especial base es muy bueno, sobre todo si añadimos el stab que tiene con la Hidro Bomba o el Spark Linario y el Moon, que es la Fuerza Lunar. Y realmente da mucho de qué hablar. Su 116 de defensa especial base significa que va a aguantar buenos golpes, lo que, bueno, pues la nos ayudaría a tener un poquito más en el combate. Su movimiento único, Spark Linaria, es muy bonito y provee un excelente daño, aparte de que tiene combinación con su movimiento Z. Tiene un set de movimientos muy versátil, lo que le da muchas opciones de jugabilidad. Vamos con los contras. Su habilidad oculta, Liquid Voice, hasta el momento está deshabilitada y no es muy útil en batallas sencillas, pero tal vez más adelante lo veamos en el VGC. A pesar de su versatilidad, cae frente a tanques de tipo hierba. No hay mejor ejemplo que el Tapu Bulu, que nos pone en serio el problema y también tengamos en cuenta que Primarina no tendría mucho que hacer frente a una Celestila, que se ven demasiado. Su 74 de defensa base está lejísimo de ser decente y cae frente a cualquier atacante físico, incluso con un ataque de tipo neutral. También hay que tener mucho cuidado. Aún así, gracias a que tenga buena defensa especial, frente a un Surcrit puede caer. Bueno, muchachos, espero que les haya servido este video. Si les gustó el video, denle me gusta. Si no se han suscrito, por favor, suscríbanse, que es gratis. Y hasta luego.